Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en otro vídeo más para el canal Y hoy traemos Resident Evil 2, en este caso el remake Decir que lo jugué en su momento cuando salió, pero no llegué a terminarlos ¿Por qué? Con usos de Caramelo, no lo entenderíais Pero bueno, aunque en su momento no llegué a pasármelos, ahora sí Ya que actualmente estoy jugando a todos los Resident Evil que hay De hecho, me estoy comprando literalmente todos los juegos que hay de Resident Evil ¿Vale? Para tenerlos en físico, aunque ya no me los haya pasado por ejemplo en PC y tal Que lo sé, pero bueno, tengo todos, desde el 0, 1 hasta el 7 ¿Vale? El 2 y el 3, en este caso el 2, lo vais a tener justo aquí Lo he jugado en PC, a partir de estos, lo jugaré todo en consola ¿Vale? Pero bueno, me dejo de rollos, mi gente, un placer Un ratito de 300 likes para continuar con esta nueva serie Decir que me encanta Resident Evil, que en su momento cuando era más pequeñito no pude jugarlo Ya fuera porque no tenía la consola, no tenía PR, etc Y de hecho, con deciros que este ha sido el único Resident Evil que me he pasado más de una vez Tanto con Leon como con Claire Y de hecho, hablando de Claire, empezamos esta historia con ella Así que sin mucho más que decirme, gente, os dejo con este primer capítulo Y sin más, disfrutad Raccoon City, una ciudad industrial en el corazón de América Y el destino de Claire Redfield Al lomo de su moto, Claire solo tiene un objetivo Encontrar a su hermano Chris Vale, pues nos han quitado todo lo que tenemos que hacer por aquí Me gusta leerlo Vale, decime como se escucha Solo que, cuéntanos los detalles Vale, fue el viernes por la noche Salí del bar hacia mi casa Y me encontré con una mujer Caminaba dando tumbo Pensé que iba borracha Te imagino Vale, sinceramente ¿Cuántas copas llevabas tú? Ah, debería estar bien No, 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 no Escúchame, vale Se acercó, la pude ver bien Tenías que haber visto sus ojos Su nariz Toda su cara Estaba podrida Se ve muy guay, eh Ya podrían meter Un remake de todos los juegos de Resident Evil, tío Empezando por el 4 O por el 1, o por el 0, o sea Venga, estaba interesante Como habréis visto Hay dos partes de Resident Evil, ¿vale? Una es jugando como Claire Y otra como Leon Son de diferentes cosas, ¿vale? Diferentes historias, para así decirlo Mozquito El 4 ya se está preparando A ver, bueno Lo sacan uno al año En tuyo, ¿no? Así que lo sacan para el año que viene Estamos jugándolo en PC, ¿vale? Aunque me compré todos los juegos en Ahí va En... Para PS4 y tal ¿Vale? Porque me mola mucho como... No sé El tema de los discos y tal Me gusta el modo vintage Este tú y yo Te va a comer Toda la calva Ahí viene Ahí viene Claire Si empezamos con Claire o con Leon Igual empezamos en el mismo sitio Pero la historia se bifurca, entiendo Ella va en busca de su... Va a buscar de su hermano Racco, si te... Qué guapo el puto símbolo de Ombrella, tío El puto logo Ahora este no sabe nada Hoy me he estado viendo, gente Todas las películas de Resident Evil Pero las de anime, ¿vale? Digamos las que vienen con... Las que son cano Explora en los alrededores Perfecto En el alrededor Uy Hola ¿Hay alguien aquí, amigo? Vale Se ve muy guay, ¿eh? Hola Es que es igual las dos historias Bueno ¿Hay alguien ahí? A ver Entre tú y yo Yo aquí ya estaría un poco cagado, ¿eh? Bueno, a ver Y si ya veo eso Toda esa puta sangre Pues normal, ¿no? Vale, shift, correr Como ya te dicen Va, está escuchando algo Al fondo derecha Vale, algo al fondo izquierdo También se escucha ¿Estás bien? Señor ¿Qué pasa? Espera Voy a ver Claire que es como tal Tiene pistola Y todo eso Susto, gente Te viene un susto No 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 Madre mía, tú Se ha quedado todo el bizcocho En la boca, tío Se ha comido todo el cuello del hombre Tío, pobrecito Mírate la mano Hola, tío Hola No, bro Qué pena, ¿no? Parecido, tío Encima que estaba ahí controlando Había salvado incluso al hombre y tal En plan, tío Llave Guau Cómo están de menos estos inventarios, ¿eh? En plan, así de más chiquitillos y tal No, que en el 8 literalmente Tienes un inventario enorme Tú, el inventario del 8 es enorme Encima lo puedes ampliar ¿Qué es esto, señora? Vale, perfecto Sí, por eso No puede estar vivo Tómalo, tonto ¿Ha muerto ya? Ahora sí, vale Qué guapo, en la física que tiene Mola, ¿eh? Así que traemos algo, ¿vale, gente? Me gustaría saber pasarme este juego con calma ¿Vale? No quiero tener pisa ninguna Uso de objetos claves Cuando necesites utilizar Para bla, bla Ok Bueno Al amigo matarile, tú ¡Hostia, señor! Queda sin balas, tío Pues nada También se viene el otro policía, tú Señor, señor ¡Ah! Pues Hemos matado las balas aquí por toda la cara, ¿no? ¡Ah! ¡Leon! ¡Oh, qué guapo, no! ¡No dispares! ¡Me resuelo! ¡Ah, mi héroe! ¡Mi héroe! ¡Guapo! ¡Qué guapo es el lion, ¿eh? Hay que salir de aquí ¿Estás bien? Sí Eso creo Gracias Ya me las darás Si vivimos Qué máquina, tú Madre mía Que viene de aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate A ver, también tiene una cosa A base de tiros poco No tenía balas, así que ¿Qué está pasando? No, dice Espero que nos lo expliquen en la comisaría En el que sale Fernanfloo, ¿es cierto? ¿A que sale Fernanfloo? Sí Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Redfield ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También es poli Chris Redfield Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar Qué guapo es el Chris, tú O sea, el Chris, el lion Qué guapo este Mira qué guapo el símbolo Gente, de Dumbledore ¡Buff! ¿Cómo es algo tan simple, tío? Capcom Presenta Este creo que fue Y no es coña Creo que fue el primer Resident Evil que jugué, gente No me lo llegué a pasar Me lo jugué en su momento Cuando salió y tal Pero lo jugué A ver, no poco, la verdad Lo jugué casi entero No lo seguí porque Lo empecé a subir para el canal principal Vi que no tenía muchas visitas y tal Y bueno, es normal En plan, joder Entonces, ¿para qué seguir subiendo todos los días? Gramado todos los días Pero bueno, ahora como hago todo esto en directo Pues no me cuesta tanto, ¿sabes? De hecho, me lo paso en 2-3 días Y luego ya cuando me lo paso Lo resubo en el canal secundario ¿Vale? Entonces, pues, bueno Si no se ve, pues bueno Es mala suerte, ¿sabes? En plan, bueno, pues no pasa nada, tío Por eso quiero que siempre ¿Vale? Siempre que suba un nuevo vídeo y tal Le deis un recotazo like Porque motiva, ¿no? Motiva e ilusiona Seguir subiéndolo Porque digo Pero bueno, igualmente No me lo terminé Resident Evil Pero siempre me han gustado Resident Evil, tío Siempre Me encanta La verdad, me encanta La historia El 3 me parece brutal, ¿eh? A nivel de gráfico es brutal Raccoon City No hay ninguna película De Resident Evil Que trate el tema De Raccoon City, ¿verdad? Todos son a posteriori No hay supervivientes Esto es grande Tiene que haber Y sí, diría que Fernan aparece de zombie La 1 ¿La 1? ¿Pero de anime te refieres? Es que me he visto Todas las de anime Y hay una primera Que son 20 minutos Que es del año 90 y pico Y luego las demás Son más o menos Ah, la real Es que estoy viendo Estuve viendo que las películas En su gran mayoría No son de canon Vaya Hostia, mira al hombre Que mordero Joder Clef, sal ¡SALA, AHORA! ¡No puedo! ¡Agárrate! Pero van a sacar Uy, va Eh, pero van a sacar Una serie de Netflix Que sí que es canon Es decir, que sí que sigue La historia real Como Tío, qué guapa es Claire ¿Por qué tienen que ser píxeles? En plan, ¿por qué? Me parece más guapa Jill o Ada Ada Wong La verdad Incluso Rebecca Creo que se llama Pero sí, también También es guapa ¿Qué tal tú? No puedo quedarme ¡Es peligroso! Joder ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! Ah, bueno, ¿no? Mira la comisaría de policía The Police Station Vale, pues No tenemos muchas balas No tenemos nada, de hecho No puedo quedarme Me voy a ir Es que a mí lo que me gusta Es esto, gente La ciudad Me encantaba No sé, como que Ah, por allí, perdón Es como que, no sé El tema de Raccoon City Me encantaba mucho Luego ya consigo en otro lado Y tal Vale, está guay Pero, ¿sabes? No sé Me molaba mucho Raccoon City Donde empezó todo, ¿sabes? De hecho, el primero No, perdón El tercero Que también empieza El Resident Evil 3 Aquí En Raccoon City Me mola muchísimo, tío Todo el tema de la ciudad Cómo empieza Cómo se originó todo Es lo que más me mola, tío Porque luego ya Como que Como que toda la ciudad destruida Años después Lo que sea Todo súper devastado Eh Prefiero como Como que me Prefiero cuando empieza todo ¿Sabes? Raccoon Police Department Se ve guay, ¿eh? Se ve muy chulo Vale, se ve bien, ¿verdad, gente? Se ve con una especie de neblina Pero diría que es así Vale, aquí nos podrán pasar Vamos a investigar un poquito A ver si hay algo O no creo Ya que para mi gusto Resident Evil Es un juego para disfrutarlo Para jugarlo tranquilamente A ver si hay algo por aquí Hay muchos cadáveres Sí que es cierto Pero poco más Aquí estaba el muchachito, ¿no? El negrito Justo por ahí Keep out Mantente alejado Mantente de fuera Eh, balas Perfecto Eh ¿Esto qué es? ¿De cargar? Ah, de mi pistola Vamos, Chris ¿Dónde estás? El huésped maldito Lo apunto, ¿vale? Apunto la película El huésped maldito Joder Dentro también hay Gracias Gracias Lo apunto, ¿vale? A ver esta noche Jugaremos a todos los juegos de Resident Evil ¿Vale? Tanto al 0 Al 1 Al Relevation Pasillo este Pasillo este Que guay La cámara La hizo tan antigua Es una inferencia camisaría Lo sé, tío Lo sé, lo sé Hacemos esto Vale, ahora vemos el mapa tranquilamente Tenemos aquí para guardar Mira, voy a guardar Pero simplemente Bueno, como veis Este es el primer guardado Que hice Que fue en 2019 No se ve Pero bueno Aquí pone 3 de febrero de 2019 Esto creo que son las horas No, no sé Vamos a ponerlo justo aquí A ver Ah, no Eso es la hora a la que yo guardé A las 2 y 34 Fue la última vez que jugué El 2019 Vale Quédate, 63 guardados ¿Sabes? Vamos en el mapa Ahora sí que sí Eh, esto es para curarse Perdí primero los azulos Qué guapo La pantalla del mapa No solo te indicará Tu ubicación actual Y tu entorno inmediato Sino que bla, bla, bla Vale, es Vale, es justo hacia acá Vale, pues tenemos que ir por aquí entonces Vamos a recargar Tenemos muy poquitas palas A ver si puedo Vale, eso es cuando tengamos el cuchillo Y aquí ¿Esto qué es algo? No, unas galletitas Las cuales no puedo coger Vale, pues se vienen sustitos Ah, necesito esto ¿Qué? Ya que hay que hacer Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Se viene susto Fernanfloo ¿Estás aquí? Es que no vea qué miedo Y qué asco Y qué de todo, eh El olor a hierro Que tiene que haber aquí De la sangre, tú Que eso poco se habla Pero el olor a hierro De la sangre Tiene que ser De locos, eh Es un fusible Vale, de momento no lo tengo Es para abrir la puerta Al salir Vale, puedo ir apuntando así Para ir viendo mejores detalles Vale Exit Ok, ok Tenemos una primera puerta Doble hacia la derecha Cerrada, perfecto Voy corriendo ¿Tengo cuchillo? No tengo cuchillo De momento No tengo cuchillo Guau, está todo inundado, eh Concéntrate Eso, concéntrate 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 Tampoco podré pasar Sí Ah, pues sí, puedo Vale, eso es para poder pasar Por ahí en medio Uh, la zona de conferencias Eso es un sensor, ¿verdad? Vale, ¿cómo me agacho? No puedo agacharme Ah, eso es un interruptor Pensaba que era un sensor de movimiento Vale, vale Eh, más balitas, tú Dame, dame Combinamos Ahí estamos Un montón de cámaras de fotos Mira qué guapo todo es No sé Está muy guapo, tío Hola, hermanos Venga a buscar a Fernanfloo ¿Dónde estás, mijo? Vale, ¿por qué no podemos pasar? ¿Hemos entrado solo aquí Para encender esa luz? Me parece raro, ¿no? Para ver que me salida Para ver que aquí ha pasado algo gordo Y tal, vale Saltaremos Por el huequito que hay Aquí, vale Ah, me ha dicho que mantenga Vale Ese es un interruptor No te va a comer ¿Y tú qué sabes? No, pensaba que era un Un sensor de movimiento Que igual pita, ¿sabes? Vale, aquí igual se levanta Alguno que otro Este es el baño de señoras Se viene susto, ¿eh? Ahí va, perdón Ábrete, hombre Ah, pues no Dispara sin querer, gente Quería abrir la puerta Y dispara sin querer Vale Me gusta esta tensióncita, ¿eh? Vamos Y Trant De alguno de estos Se levantará en tuyo OMG Vale Aquí necesitaríamos Unas cenazas Qué susto Mata gilipollas ¡Rápido! ¡Abrir! ¡Abrir esta puerta! ¡Que voy! ¡Estoy aquí! ¡La persiana! ¡Rápido! ¡Rápido, súbela! ¡Dame la mano! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Dame la otra mano! ¡Está bien! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Sí! ¡Pero el zombi tiene la otra mitad! Marvin ¡No! ¡Lo siento! ¡No obstruir! ¡Qué peinito tú! ¡Cuaderno de agente! A ver Vale Esto es la salida ¡Ah! Vale, vale Es un puzzle Vale, vale Es una estatua de un león Con todas esas peinas Vale, vale Vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Muchas gracias, amigo Muchas gracias Dice Dice Resident Evil El huésped maldito Está para comprar O alquilar En Amazon Vale Los billetes Chaval Que venga De Free Fire Tartan en morir ¿Eh? ¡Guau! Me haces de estos zombies La vida real, tú ¿He visto algo aquí? ¡Hostia! Claro Era un puto reflejo, tío Vale ¿Qué me ha dado? Un segundillo Vale Podría ir por aquí, ¿verdad? Porque como... ¡Ah! Vuelve al salón principal Vale, vale Vamos a volver entonces A ver, ¿qué puedo hacer por aquí? Ah, bueno Aquí para despistar un poquito ¿No? Vale, vamos a hacer aquí Lo que viene siendo Como la del Carlos Dutty ¿No? Esto es para apagarlo Esto es tú que la apago ¿Sabes? Me coman aquí toda la cabeza Vamos a hacer una pequeña pelotilla Vale Son dos en principio ¿Verdad? Un chino y una rubia Parece el inicio de un chiste Tú ¡Opale! ¡No! ¡Hucho de puta, tío! No me lo creo, tío No me lo creo Ustedes creen el caravezón este Solo al tiro Se le pega en la cabeza, tío ¡Corre! Su falta Su falta ¡Ayuda! ¡Ayuda! Este es Marvin, creo ¡Cuidado! Ya voy Uf ¿Estás bien? Sí Se acabó Este es Marvin, tío Creo Marvin o Malvin Marvin 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 La jardilla Gracias Era de Marvin, ¿eh? Alguien te ha enseñado bien Sí Puedo arreglarme la sola Vamos Está un poco Fuket, ¿eh? Nuestro amigo, tío Han pegado un pequeño bocadito Tío Quería escaparme de ahí Sin que están muchas balas Pero Hay muchas teorías Buenas nalgas, señorita Pero lo que es seguro Es que este sitio Está plagado de zombies Está plagadito, ¿eh? Sí Me he dado cuenta No la pierdas Por si acaso Ahí tenemos todos Los puzzles resueltos ¿Eres hermana de Chris? Sí ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones En Europa Hostia Claro, es que Chris Redfield Es agente infiltrado, ¿no? O eso creo Algo de ese estilo Eso Eso es genial Lo mandan a muchas misionitas Parece que hay una salida A través de este pasaje Bien Eh Deberíamos ir a un hospital Oh, no Olvídame Puedo cuidarme solo A ver, ¿un hospital en estas condiciones? Creo que pocos va a ver No, no, no Ese es ridículo Necesitas ayuda Escucha, Claire Ponte a salvo Para que puedas ver a tu hermano Y una pregunta ¿Quién es? ¿Es una reportera? Es que me suena que es reportera Pero no sé muy bien por qué No, vas a necesitarlo Cállate Coge el cuchillo Ten cuidado Si ves a una de esas cosas No importa quién es fuera No dudes Al baloncio Vale Claire es reportera Que se convirtió en policía Es que llevo viendo Todos estos días Entre películas Series Leerme así unos cuantos Tal Tengo mucha formación Y, ¿sabes? No sé ubicarla, tío Llego, se me va a quedar reportera Y se convirtió en policía Es de la BSA B-S-A-A ¿Me podrías decir Que son las siglas De B-S-A-A? Vale Tenemos el cuchillo de combate Vale Equipar esto de combate Vale, vale Vale Terrajo, chaval No sé cómo bajar Al nivel subterráneo Antes hemos visto Justo Hemos visto esto Justo por aquí Es que me podéis recomendar juegos ¿Vale? No puedo recoger nada más ¿Verdad? No No veo este pobre de aquí Tocamos Madre mía Guau, es que veo esto Tiene blanco Qué pasada, tío Qué guapo, ¿sabes? Vale, aquí hay balitas Let's go Vale, combinamos Una cosa ¿Había por aquí una estatua Antes o es cosa mía? Pero la llave ya la podemos dejar ¿No? Creo que sí Pero aquí sí Vamos a tener que tener mucho cuidado Una llave gastada Vale, vale Sí, sí Tiene el tick rojo Significa que ya está utilizada En plan que no va a hacer Más falta eso, creo Vale Aquí es donde tenemos que poner Qué susto me ha dado, coño Aquí tenemos que poner esto Entiendo Muchas gracias, Sander Tío, gracias Gracias por ese pedazo de suscripción Gracias por ese pedazo de suscripción Mira, aquí es una de las llaves Encuentra los tres medallones ¿Sabéis que me ha pedido gente Por Amazon Las llaves? O sea, todas las llaves Con forma de pica Corazón y tal Me las he pido todas Estuvieron cuatro Me costó, creo que eran No hay menos Siete euros Todas Pues si, estaba por catorce Lo conseguí por siete y algo O seis y pico No puedo ver nada más aquí ¿Verdad? No Hay que tener que ver cualquier tipo de cosa Que me den información Sobre cualquier mierda Tío Y gente Resident Evil 4 Me gustaría jugarlo Pero si van a hacer un remake Me gustaría Esperarme al remake ¿Por qué? Porque el 4 ya me lo pasé Cuando salió hace mil años ¿Sabes? Que de hecho no jugué en Play 2 Así que me gustaría Esperarme a que saliera el remake Ay, vaporecito Me acuerdo, me acuerdo de este hombre Guapaso de... Guau, ¿no? Eso es un corte súper tal, ¿eh? A ver, no diría que limpio Porque de limpio nada Pero bueno Ah, el remake va a ser como el 2023 Entonces sí que lo jugaré No vea, ¿no? Esto Qué susto me ha estado Coño Mira que se ve que se iba a caer, ¿eh? Pues nada Vale, aquí entraríamos una llave La cual no tengo Llave de... Llave de triple Vale Marcas de leakers Entiendo Ay, me estaba siendo sorprendido Pero ya me pasó Bueno, no me pasa el juego Pero sí que sé lo que pasa Vale Vale, para poner un tablón El cual no tengo Se ve guay, gente Se ve muy chulo Pensaba que iba a ser... Tengo pensaba que iba a ser el año que viene Vamos, coño A ver si me puedo cargar Rájale, rájale, rájale No verás que te he pegado tú ¿Han muerto ya? Sí Ah, han muerto Vale, no hemos gastado balas ninguna Nos hemos quitado un zombie del medio Perfecto Joder, te he muerto más rápido Que si hubiera pegado con pistola, ¿eh? No es coña Vale, vale Por ahí se puede ir Por esta Perfecto Eh, esto me interesa bastante C Las siglas de PSA Significa En inglés originalmente Bioterrorismo Bueno Eh Alianza Assessment No sé qué es eso Vale Alianza para la evaluación de seguridad Contra el bioterrorismo Muchas gracias, tío Vale, gracias Vale, he visto Ah, he cogido el mapa, ¿verdad? Vale O sea, las operaciones Perfecto Vale, ¿algo más por aquí? No, ¿verdad? No Eh, eh, eh Sí, he visto unas balas Vamos a coger esas balas Y ahora vamos por ahí arriba, ¿vale? Vale Me gusta que seas No sé, me recuerda mucho A los resi níbal antiguos Vale, hay más cositas Registro de los eventos 25 de septiembre Ah, se ponen pausa, ¿no? Menos mal La comisaría se ha transformado En un refugio temporal Por el blote repentino Todo el cuerpo de policía Tiene órdenes La seguridad de los ciudadanos Es su máxima prioridad Mientras Acomodamos A los que podamos Que podemos Adentra, no sé qué es eso Uno de los refugiados Nos ha atacado en mitad de la noche Causando la muerte de un oficial E hiriendo a los otros tres A otros tres La persona en cuestión Ha sido reducida rápidamente Creemos que ha sido alguien Que se ha venido abajo Por la presión No tienes ni idea tú El día siguiente Una turba ha atacado a la comisaría Causando numerosas bajas Los supervivientes pudieron O ponerse a salvo Tras las presiones de emergencia Pero estamos rodeados Y será difícil escapar de este lugar No podemos arreglar las comunicaciones Así que permanecemos aislados Dos días más tarde 27 de septiembre Ha habido otra trifulca En el lado oeste De la comisaría Sobre la una del mediodía Han muerto 12 personas Y solo quedan unos pocos Supervivientes Todo está sucumbiendo al caos David Ford Qué mal que era el David Vale, aquí tenemos unas tenazas Las cuales de momento no tenemos Ok, ahora sí que sí Vamos para arriba Ay va Manolete ¿Algo por aquí? Voy a pegarle a este ¿Por qué es? Ah, combinamos Uh, bonito ¿Estás pipo? Uh, a poco me lo corto Tía, tú Tengo a poco me lo corto Y se le quitan las cosas, eh Mira, le quita el brazo, tío Le corto el brazo, tío Será que el brazo parecido, bro Voy a pegarle a ese en toda la nuca, ¿vale? Si me deja Ay, aquí nos has chocado la tina en el gordino Tú qué salas Quiero comer, tío Quiero comer Buah, esto es gordo Esto es grande, eh Pégale, pégale Tío, se muere muy rápido con el cuchillo, cosa mía Tío Qué co... Le puedo quitar Le he quitado la pata, tío Qué cojones Este juego es brutal Qué cojones, tío Vale Segurito de... Segurito De puesto de seguridad Vale, aquí necesitaría botones Ah, bueno Tengo el 1-0-2 1-0-3 A ver si hay alguno de estos Me faltan botones, ¿verdad? Ah, sí El 1-0-2 Qué casualidad Justo el 1-0-2 Están quitados Vale, 1-0-6 Lo tengo Vale, 6-9 Metería ahí una llave Vale 6-8-9, ¿vale? Vale, 6-8-9 ¿Dónde está el directo, tío? ¿Hola? Ah, que se me ven esto 1-0-6 Ok, va a ser polvo en tuyo, ¿no? Me recuerda, sí Vale, puedo darle ya a volver 1-0-6 8-9 Creo que era Este era... ¿No? Me corté Ah, igual era 2-0 algo Ah, el otro lado es 2-0 algo Vale, nada En el otro lado no puedo coger los 12 Vale Corre, que viene, amigo Coge la pólvora Vale Ah, roche de película Pero viene aquí alguien Amigo, coge la... Mira, esta Vale Combinamos Le pego Lo... ¡Oh! ¡Qué guantardo le he pegado, tío! Vale, aquí tenemos Más munición de lanzagranadas El cual necesitaría alguna tarjeta de acceso Weapon Lockers Eh... Sugiero que quien sea responsable de este follón Encuentre teclas de repuesto Y lo arregle ya Sabes quién eres, cabrón ¿Quién si no la cagaría de esta manera? Vale Vale, pues tampoco hay mucho más que decir, ¿no? Vale, pues podemos reemplazarla Vale, pero hemos usado el mapa Depositiva de seguridad Ya lo hemos visto Vale Encuentra los 3 medallones Vale, vamos a ir por esta zona Vale, hay una persona en esa... A ver si la puedo... La puedo cargar, ¿vale? Esta la puede romper No porque es metálica, ¿verdad? No, esto es metálica Mira, aquí tenemos un... Guau, tengo bastantes cositas, ¿eh? Y esto no voy a poder cogerlo, ¿verdad? No, no puedo Vale, pues este rollo película A ver si la podemos ver por aquí Esto es zona segura, eso creo Beneficio de las hierbas Vale, la hierba verde Pericularidad básica Mientras que la azul se usa Desde antaño Para contrarrestar venenos La hierba roja Vale La hierba roja nos ofrece Eh... Beneficios médicos Al menos eso quería hasta ahora Vale Vale La hierba roja es para mezclarla Y saldrá otra más potente, ¿no? Vale Me aumenta la resistencia De quien la tome Vale, vale, vale Entiendo Esto es una zona de revelado Vale, aquí necesitaríamos... Eh, bueno, sí, tengo esto, ¿no? Usar Foto conmemorativa ¿Ya está? Ah, bueno, era una foto Ah, ya está La he puesto ahí, ya está No me voy a dejar verla más Era para eso, ¿en serio? ¿Ya está? Me la he liado Eh, hierba, hierba lila El inventario es este Vale, sí, combinación de objetos Vale, combinamos Perdón Si hago esto No, no se combina Ah, bueno, sí Vale, hierba mixta Perfecto Es bastante más cómodo Este... Este sistema Que el del 8, ¿eh? Que el del Resident Evil 8 Los negativos contienen pruebas Mantener siempre bajo custodias Los negativos contienen pruebas Es mucho hierba, ¿ya gente? Si tiene una lupa es algo No, ¿verdad? Ah, simplemente es para esta zona Vale, vale Vale Me la zona segura, mijo La zona segura Vale, vamos a quedar por aquí Este... Este... Seguramente queremos también Restarar toda la suerte Vamos a quedar también Vamos a poner... Guau, aquí fíjate Es que hay diferencia, gente De inventario Si aquí empiezas con 8 Y vas a acabar así O sea, está dentro de mucho Y en el otro literalmente Tiene cada nada Vale Y este lo ponemos así, va Venga ¿Cómo te lo voy a guardar? No hace falta eso, creo Vale, más pólvora Esto lo guardaríamos ahora, ¿vale? En este momento Bastante munición Vale, más pólvora Pólvora Amparamos munición Vale, pues la pongo Y guardamos Guardamos Y se me lo llevo Vale Guardamos pues por aquí, mijo Claire Ruffle La locosa Y sí, no, no Voy a poner la barricada, gente Voy a poner la barricada esta Por eso quería espacio Vale, sí, la pongo Madre mía ¿Tú sabías? ¿Qué máquina, no? Ok, vale Pues... Me hubiera interesado matarlo También te digo, ¿eh? Esto tiene toda la pinta Que se levanta, ¿verdad? Eso no rompe, ¿verdad? Que, joder Me lo podría haber cargado Mátalo, mátalo ¿Hay más gente? Hay más gente, sí ¡Guau! Vaya paliza El cuchillo está chetado, ¿eh? ¡No! ¡No, hombre, no! ¡No! El bocadito, tío Pensaba que me iba a dar tiempo Matarlo, tío ¡Ay, no me deja pegarle! ¡Ay, no me deja pegarle! ¿Por qué? ¡Ay! No me deja pegarle, tío ¿Ah, me cae el cuchillo? No creo, ¿no? Tío, me mata al final ¡Ay, tonto! No me deja abrir El cuchillo, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Ah, que se me ha roto el cuchillo! ¡No! Literalmente dice Melo, los cuchillos No son infinitos Para que lo tengas en cuenta Y sirven como una defensa Cuando te agarran Pues... Tarde, la verdad Tarde Tarde Un poquito tarde eso, ¿eh? Lo podría haber dicho antes, ¿verdad? A ver, espérate De tal manera Abajo puedo ir, ¿vale, gente? Porque abajo Me habéis dicho que me he hecho Una esto Una habitación Pero bueno, no preocuparse Porque vamos a tener que ir dando vueltas Por toda la comisaría Durante un ratillo largo Encontrando Ya he visto eso Así que no preocuparse, ¿vale? Qué pena, tío Vale, aquí necesitaríamos Una válvula o algo, ¿no? Sí Para cerrar este tipo de gas Está muerto, ¿no? Sí Vale, una combinación FFM Vale, de momento no tengo Tengo que decir que no me he asustado Porque ya me lo sabía, ¿vale? No porque ser una persona Súper impasible Y nunca se asusta Mentira Pulsa un botón Para encender la lámpara correspondiente Ábrela Encendiéndolas todas Debes pulsar los botones en orden Pulsar el botón equivocado Habrá que O sea Hará que todas las luces se apaguen Y tendrás que empezar la secuencia de nuevo ¿Esto qué es? De caja portátil ¿Qué caja portátil, loco? ¡Eh! Ah, caja fuerte portátil A ver Para ver un objeto con más detalle Pulsa Q Q Ah, perdón La lío Space ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿What? Ah, tiene un patrón, ¿no? Son un patrón Vale Es Este, no Este Y este, ¿vale? Vale Puedo poner ese No No, chico Vale, ese No, no te ando, amigo Ah, vale Lo estoy dando que es muy bonita, ¿vale? Eh, eh Una cosa Eh, no tengo Eh, literalmente Vale Vamos, caramelo Céntrate, papá Tiene que ir en orden, ¿vale? Venga, venga, va Vale, este Es el de ahí arriba Vale, este es aquí Ahora, no Este Y este, ¿vale? Vale, este Este Y este, ¿vale? Abajo Derecha Izquierda Vale, no, no, no Este No, no, no Este, este No, tío Lo he perdido ya Este, este No, tío Vale, vale Este, no Chicos Este 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 Ah, no, no lo sé Amigo Ah, no lo sé Me he perdido ya Ah Era 50-50, gente Vale, es este Este No, chicos Empezamos por ese Vale Arriba Bien Let's go Apenas me ha costado 10 horas, eh What the fuck Es más que nada de A ver, lo podrías tener apuntado Pero bueno Para no hacer trampas Una pequeña tecla de repuesto Muchas gracias Examinar ¿Qué letra es? Una tecla que es Para alguna clase terminal No tiene nada escrito Bueno, la puedo ir cambiando entonces Vale, aquí no podemos entrar de momento ¿Vale? Otra vez estás vivo Pesa Eres un pesado, eh Que no es nombre Venga Por culo ya, abre Nuestra misión ahora mismo Como veis por aquí Es encontrar los tres medallones ¿Vale? Vale, los medallones Vale, más varitas Hemos recargado Vale, tenemos el arma al máximo Vale, más Contraseñas Se podría hacer trampa y tal Buscando Pero vamos a ir tranquilamente ¿Vale? Pasito, pasito ¡Eh! Una llave, bonito Let's go Entonces se hacía la sombra aquí, eh Un poco ahí de sustito, eh Amigo ¿Quién crees que soy, eh? Es claro Yo puedo elegir qué número sea Dependiendo de lo que me interesa a mí Vale Típica zona de susto, ¿verdad? Sí Un líquer Claire, es un líquer Vale, los líqueros son sensibles al movimiento O sea, al sonido Son sordos No, ciego Son sordos Ciego, gente No sé qué digo, tío ¿Esto qué es? Foto convertido ¡Ah! Vale, esta es para ver la foto ¿Para qué me ha dicho eso? Es para algo de esto, ¿verdad? Diré que sí Mira Crédate a Claire Lo primero Gracias por tu carta Pero deja que sea sincera contigo No puedo creer que lo vayas a hacer No puedo creer que vayas a ir en moto Hasta rock con sitio tú sola Solo para ver a tu hermano ¿De qué vas, tía? ¿Has hecho crazy, loco? Un montón de caca Voy a ir jodido despacio También te digo con esto Bueno, te digo No sé que los cuchillos se gastaban, tío Ser imbécil Ahí va Bueno, me ha pegado un susto eso, ¿no? Entiendo ¿Esa puerta podría ir? Sí Hola De bibliotecas Vale, pues antes de entrar a esta biblioteca Vamos a explorar esto, ¿vale? Me han entrado en los recuerdos, gente De muchas cosas ¡Uy, riñonera! ¡Let's go! Dos espacitos Fíjate Y en los ocho Compras ahí diez mil Que te consigues en nada Y te metes cuarenta espacios más, ¿sabes? Mira, está el mellon Gente, ese es uno de los mayones Vale, esto es un C4 Necesitaríamos encontrar el detonador, entiendo, ¿no? Incluso el temporizador ETC Más balitas Combinamos Vale ¿Hay límite de balas? En plan que tú puedas tener como máximo 70, por ejemplo, por stack No, ¿no? Ahora se caerá, ¿no? Entiendo Vale 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 Soy Marvin ¿Cuánto tardarías en volver aquí? ¿Qué pasa? Tengo que enseñarte algo Es importante Vale Voy para allá Vale, Marvin me reclama Voy a ver si por aquí hay salida Hacia principal Por aquí hemos venido, ¿verdad? Vale, vamos a ver si puedo ir por aquí Tengo balas Un porro en el medio, vale 60 es el stack máximo, vale Si no recuerdas, vale, vale Simplemente con que me digas que sí que hay máximo Ya me vale, ¿sabes? Vale, hay muchos enemigos, ¿eh? Vale, aquí tenemos una palanca Para poder mover todo esto Para romperlo Tirarlo ETC Soy un tiempano de hielo, ¿eh, gente? Soy un tiempano de hielo Por aquí no, a ver si ese tipo me va a agarrar la pierna Vale Esto puede... Eh, vale Libro rojo Vale, lo bueno es que aquí sí que hay A ver, ¿puedes mirarlo? Objeto artístico Un trozo de plástico con forma de libro Hmm, parece que en algún punto estuvo unido a una mano Ah, ¿será para algún tipo de puzzle? Vale, esto es una tabecita Perfecto Ahora esto comunica con principal, ¿no? Entiendo Sí, qué bien, tío Qué guay, ¿eh? Qué bien entender un poquito todo esto, la verdad La primera vez que jugué literalmente tardé 80 años Porque no tienes ni idea de lo que tienes que hacer, tú Vale, sí Estabas en lo correcto El máximo de stack es 60 por bala Vale, qué bien, oye Mira, está aquí el medallón Uno de los medallones Amigo Este, mira Este medallón Es el del león Vamos a ver el... Esto Que es con... ¿Con qué coño es? No, ¿con cuál era, tío? Este no Teníamos una foto ¿No teníamos una foto? Algo de ese estilo No teníamos como para ver en el libro ¿No era este libro? Ahí saqué, aquí, aquí Vale León León Eh... Hojas Y pájaro haciendo Vale León Hojas Y pájaro haciendo Este Nah Soy re bárbaro No tengo espacio Vale, por Dios Pues lo que he de aquí Ahora vengo, os ceño Marvin, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien? Cinemática ¿Es Leon? Sí, es Leon Kennedy, creo Kennedy Nuevo Ya me sonaba Puedes llegar a esa entrada Por la segunda planta Al lado este Vale Voy a por él Sí, pero Vamos a descargar O a chavos de menos Te digo El tener el inventario Lleno Y no es coña, ¿eh? De tener que ir pensando Qué hacer Qué coger ahora, ¿sabes? No sé Son cosas guays Que yo qué sé Te meten como en esa Tensitura de Hostias ¿Qué me llevo, gente? No sé cuánto No sé cuánto No sé cuánto